y vamos a darle la bienvenida entonces a Cristina, bienvenida Cristina, mucho gusto, Esmecane, ¿quién te habla? Un gusto, un gusto cuidar contigo. Bueno Cristina, gracias por estar ahí por atendernos la llamada, quería pues un poquito recalcar, yo sé que tenemos la esperanza de que esta situación que surgió en Estados Unidos con respecto a los niños inmigrantes, a los niños que entraron, que los separaron de los padres y todo este rollo verdad, esperemos como digo que se haya solucionado, pero vamos a irnos más allá, no solamente este caso, hay muchísimos otros casos y hay muchísimos casos de refugiados en el mundo, pero ¿cuáles son las secuelas que nos deja, que le deja a un ser humano, a un niño en este caso, por esa separación a edades tempranas? Bueno, tenemos que hablar en principio de la edad, qué edad es, si es el nacimiento de los seis años sabemos que es la edad fundacional de todo ser humano, vale decir que nada que le enseñemos más allá de los seis años va a tener el peso de esas primeras enseñanzas, vale decir que en un momento en donde el apego a los padres es sumamente importante y en donde el niño no tiene capacidad simbólica, ¿qué quiere decir esto? Que no tiene palabras para expresar todo ese agobio, ese dolor, va a actuar de esas conductas, no solamente en la infancia, sino que pueden permanecer esas conductas ocultas y explotar después de la pubertad, entre los once y los trece años que comienza la adolescencia primaria. Vale decir que son muchísimas las consecuencias de esta situación o de cualquier otra situación en donde los niños son separados abruptamente de los padres, porque esto entra dentro de lo que se llama, que fue descubierto por Arnaldo Raskoski, un gran pediatra y psicólogo argentino, que se llama, lo descubrió en el año 62, el síndrome del niño apaleado, es decir, el niño apaleado físicamente, bueno, tiene cicatrices que los médicos van a atender, que pueden ver, pero el apaleamiento emocional que puede ir acompañado de golpes físicos o no, ese es el invisible, ahí no tenemos antisépticos, no tenemos vendas, no podemos colocar un yeso porque no es un hueso roto, eso es invisible y entonces se procesa internamente y puede explotar en algún momento de la vida, particularmente en la adolescencia. Aunque también los niños con estos síndromes de abandono, realmente la crueldad de no estar con los padres en los primeros años, inmediatamente se puede también ver a través de conductas de autolesión de los niños, de cambio de los ciclos de alimentación y sueño, depresión, porque también existe la depresión en los niños. Perdón la interrupción, eso te iba a preguntar, precisamente, eso, eso, eso sí, de repente cuando tú ves a un niño, y yo digo que los colegios tienen que tener ese afinamiento, ese ver un poquito más allá, por ejemplo, cuando tú ves un cambio en una conducta en un niño chiquito, estoy hablando de niños quizá de 5 o 6 años, que van a un rincón, que no quieren hablar, esos son signos, y tú me corriges, por favor, símbolos o signos de una depresión temprana. El niño no lo sabe manejar y se esconde o se va a un rincón. Bueno, eso puede ser, puede ser multifactorial, es decir, puede ser el signo y el síntoma de una, de un trastorno psicológico temprano, de una enfermedad neurológica, o psiconeurológica, puede ser el síndrome también de una depresión temprana, es decir, ante esos casos, que lo que tú dices es muy importante, los maestros tienen que estar atentos, hablar con los padres, llevarlo al médico de cabecera, que luego, o el médico prevé, a trabajar las derivaciones correspondientes. Vale decir que hay una miríada de posibilidades en torno a lo que el niño puede estar mostrando a través de esos síntomas y de esos signos, que constituyen como un síndrome, digamos. ¿Qué es eso, no? Las conductas que se repiten, las conductas que no son comunes, porque generalmente hay cambios abruptos. Si el niño era alegre, tranquilo, pues entonces se torna un niño triste. Sí, sí. Hay otros casos en que ya transcurre este problema específico del niño abandonado, del niño, lo que ha sucedido en el borde, ¿verdad? Ajá, en la frontera, sí. Esto es algo que realmente puede provocar una crisis dentro de lo que es la crisis evolutiva normal de la infancia y una crisis circunstancial que el niño se ve separado de los padres. Desde ahí se puede explotar una enfermedad. Ahora, para esto hay que tener también una herencia genética, hay que tener un material genético determinado. El hecho de ser un niño golpeado o un niño abandonado no significa que de pronto va a ser alguien agresivo, alguien con odio. Va a depender del material genético. Claro. Muchísimo. Si la inclinación a la violencia del niño o no. Hemos visto niños que han pasado por guerras y han sido productivos a la sociedad. De modo que todo esto depende. Claro que la mayor parte de los casos, sin duda, es una mezcla entre la herencia y las condiciones del ambiente. Sí. Generalmente, los niños violentos o violentados van a ser individuos violentos. Sí, porque además, aún, digamos, si ese niño nace en ese ambiente violento, de repente a lo mejor separarlo, que es lo que yo veo a veces y por eso me vino, estaba escuchándote eso, hablando de eso y me vino a la mente. Aquí, en los Estados Unidos, que se ve tanto la seguridad social o los trabajadores sociales que van a familias en donde precisamente hay mucha violencia o hay drogas o lo que fuese, o abandonan al niño y los separan y, sin embargo, el niño quiere regresar a casa. ¿Cómo se maneja eso? Porque el niño quiere, aunque, aun cuando hay violencia, eso casi lo maltratan, sin embargo, es su mamá. Sin duda, es un caso controversial y de difícil encuentro al punto medio. Hay grandes autores, entre los que están, el doctor Rascocchi, que indican que siempre es mejor un padre presente, aunque no sea el mejor de los padres, que un padre ausente. ¿Por qué? Porque los seres humanos nacemos con agujeros, o por decirlo así, que deben ser llenados por los padres, por la presencia de papá, por la presencia de mamá. Cuando eso falta, de acuerdo con algunas teorías, es más perjudicial. Es decir, que es mejor que tenga un padre golpeador. Ahora, lógicamente, todo tiene que ver con, digamos, con la corriente de pensamiento que se vea. Yo creo que el niño que está siendo golpeado debe ser, de alguna manera, separado de los padres, con los cuidados y psicológicos adecuados, y sin impedirle, por lo menos los primeros tiempos, poder ver a los padres con la presencia de un agente de salud social, si llega, ¿no? Vale decir que sea un desprendimiento lento, en donde el ambiente, en donde el niño se lo va a insertar, sea un ambiente positivo, pero que tenga posibilidad de seguir unido, porque resulta que el ser humano se acostumbra a las caricias negativas y a las positivas. Las positivas las conocemos, el amor, el te quiero, constante, esas cosas que uno le dice a los hijos. Pero también se acostumbra a lo que se llama en psicología caricia negativa. Vale decir que el hijo está acostumbrado, y esa es la forma de amor que conoce, el golpe, el grito, el insulto. Yo te estoy, te estoy amando cuando yo te golpeo. Ese es el mensaje que estás recibiendo y por supuesto... Bueno, lamentablemente, esas son las familias sociópatas. Así es. Son diferentes de psicópatas. El sociópata es una persona que aprendió que la caricia negativa es la que sirve a la hora de entregar amor y recibirlo. De ahí esas familias que se insultan, se pelean, se gritan todo el día. Y sin embargo no pueden estar separados los de otros. Cierto. Y hacen parejas que tienen esas características, ¿no? Claro, claro. Buscan su par, igual. Sí, hay que tener mucho cuidado con esa situación. El desprendimiento del apego materno, aunque sea un apego negativo, tiene que ser muy lento. No podemos utilizar la fuerza, porque el niño ya estuvo sometido a la fuerza y a la imposición y al golpe. Entonces nosotros va a ser peor la cura que es la enfermedad. Entonces debemos encontrar un término medio. Para que ese niño vaya adaptándose, sin duda no puede quedarse con padres golpeadores. Un día lo pueden matar, porque puede llegar a ser él, dependiendo de su material genético, alguien criminal. Entonces lo estamos sacando, removiendo, pero con ciertas precauciones. Y que él vaya evaluando, a medida que va creciendo, en una familia, esperanzadamente que sea mejor, ¿no? Que la que tuvo. Sí, es tremendo eso, ¿no? O sea... Sí, se hace muy difícil. Es un tema de la infancia y el maltrato de la infancia. Es algo realmente preocupante. Pero déjame decirte que, por ejemplo, lo sucedido en el Gorde, que por supuesto ya está ahora en el Estado, ya que el presidente firmó una orden esta mañana, en la instancia de su hija y de Melania Trump, de revertir esa orden de separación. Sí. Gracias a Dios. Pero déjame decirte que esto se inscribe dentro, además, dentro de lo que es el suicidio, que lo estudió el doctor Raskoski, también. Es decir, no solo la muerte de los hijos a manos de los padres, sino la crueldad, y por qué no la muerte, pero sino la crueldad de las instituciones con los hijos. Esto es algo que nos viene desde el fondo de la historia. Vale decir que las instituciones humanas recrean también conductas ilícidas en cada generación. Bueno, nos viene desde el comienzo de la historia. La primera familia humana estaba liderada por un macho salvaje que era cruel con sus hijos. Entonces, eso está en nosotros. Pero por suerte hemos evolucionado, tenemos un cerebro desarrollado, y entonces debemos autoreflexionar y manejar y controlar esas reacciones. En la cual, generalmente, es la mujer la que va a poner esos paños fríos con su sentido de la maternidad, si lo tiene desarrollado, y va a decir, no, esto no se puede hacer. Yo creo que al mundo le hace falta un poco más de maternidad, ¿no? Totalmente de acuerdo, yo creo. Para que estas cosas no sucedan. Totalmente de acuerdo. Yo estoy segura que si esos… Bueno, quien haya dado la orden, no quiero meterme en ningún tema que sea político, pero si hubiera estado más a su lado de maternidad, o si hubiera sido una mujer, lo hubiera tomado totalmente diferente, porque todas las mujeres que hemos escuchado lo que estaba sucediendo, era como que se nos removía el útero, se nos movía todo, llorábamos, o sea, yo decía, yo veía a esos niños y yo decía, Dios mío, pero no hay nadie que no se mueva con esto. Claro, bueno, finalmente, y sin tenor político, porque no es mi campo de desarrollo, pero finalmente fue una mujer, la esposa y la hija de este señor, el presidente de los Estados Unidos, quien interviene en esta situación, por las razones que hayan sido, digamos, utiliza la figura femenina de pronto a la sociedad para poder poner paños fríos en esto, en esto que realmente era una prumentada. Por eso yo insisto en que los gobiernos, las instituciones, tienen que tener gabinetes psicológicos. Los presidentes también tienen que ser aconsejados por psicólogos, por psiquiatras, que puedan decir, no, esto no es, será conveniente políticamente, pero no es conveniente emocional y psicológicamente para estos niños. Claro, claro, claro. Por suerte, esto se redujo. Vamos a ver cuál es, pero bueno, como tú dijiste al comienzo del programa, sucede y sigue sucediendo con las grandes corrientes, las grandes migraciones, verdad, lamentablemente, que están sucediendo en esta época y acá se puede introducir un comentario sociológico, que son las grandes corrientes de los indignados, de aquellos que se mueven de un país a otro por razones políticas, por falta de dinero. Es decir, que estamos hace ya bastantes años observando estos grandes movimientos en el mundo, estas grandes migraciones de la gente que está buscando una mejor vida, que es lo que hacemos todos, en definitiva, de que tiene que estar la empatía humana de cada gobierno y de cada país, ¿no? Es que eso es lo que se ha perdido, lo que acabas de decir, esa empatía humana. ¿Se perdió? O por lo menos está dormida. Vamos a decir que ahora esperemos que vaya despertando después de ver... Estas cosas, yo siempre digo, lo que sucedió en la frontera con estos niños tiene un positivo en esto, lamentablemente usando a unos niños, ¿no? Pero hay un positivo que es que despierta esa empatía humana. Y entonces hay un... como hay un movimiento de la gente que dice, no, esto no puede suceder. Y muchos americanos del gobierno, del no gobierno, del pro, contra, todos decían, esto es anti-americano, según sus conceptos. ¿Por qué? Porque hay un paternalismo, el parque de... nos guste o no, de parte del primer país del mundo. Sí, señor. Que está esperando, como un padre sabio, poder ayudar a aquellos que están en situaciones más vulnerables. Sí. ¿No? Y entonces, de pronto aparece como un padre cruel, y no puede ser. Yo creo que tenemos que... como tú dices, toda situación tiene un costado positivo. Aún la desgracia máxima le vas a encontrar un costado positivo. Y esto es que, sin duda, como tú señalabas, ha señalado, ha despertado en la gente esta capacidad empática, es decir, de ponerse en los zapatos del otro, esa es empatía. Sí. Lo que le está pasando y de conmoverse, tú sabes que conmover, en el latín dice yo, que significa me muevo contigo. Me muevo contigo, sí. Porque si tú estás sufriendo, yo me muevo interiormente y sufro contigo. Así es. Y es lo que le está faltando a este mundo de la postmodernidad, que es un mundo realmente muy individualista. Sí, sí. Hemos olvidado los proyectos colectivos, los grandes proyectos de la modernidad de la época pasada, y estamos en proyectos individuales, en verdades individuales. Y entonces, lógicamente, la empatía está coartada. Ese es el gran problema. Es lamentable. Pero por suerte, estos actos, digamos, estos hechos, la despiertan en mucha gente. Sí. Y para mí, que vivo en este país hace un tiempito atrás, es importante esa parte porque siento que lo que acabas de decir, la misma modernidad hace que cada quien vaya por su lado, inclusive en familias, ¿no? Entonces, se separan y, ay, no tengo tiempo de ver a mi mamá, no tengo tiempo de ver a mi papá. Esto como que te mueve porque la familia es el núcleo de toda sociedad. Entonces, ver a esas familias separadas, o sea, padres que se separan de los hijos por eso, porque vienen a pedir asilo, porque están huyendo de una situación difícil, por lo que sea, como comentabas antes. Entonces, hay que crear leyes que protejan al país, pero que también extiendan la mano a ese ser humano. Lo que pasa es que el término medio, como decían los griegos, ellos tenían una máxima, decían, nada con exceso, me den a Adán, que estaba inscrito en el pórtico del Templo de Delfos. Entonces, es una máxima que es muy difícil, es decir, es mucho más fácil decir, bueno, ya está, se cortó todo lo que hizo el presidente, o vamos a dejar que entre todo el mundo. Encontrar el término medio es muy difícil. Es muy difícil porque está en el corazón del humano la dificultad y está en el corazón del humano irse a los extremos. Por eso es, claro, por eso es una lucha que todos tenemos de manera particular y de manera institucional de lograr ese término medio tan deseado. Mira, los griegos tenían dos máximas, esa y la otra, conócete a ti mismo. Ninguna de las dos la hemos alcanzado, porque no hay tiempo de conocerse a uno mismo, de reflexionar sobre estas cuestiones que son tan importantes. Y, por supuesto, yo agradezco todo esto que ha sucedido desde el punto de vista de que sí he sentido como una mayor unificación hasta en los que son más extremistas xenofóbicos dentro de la sociedad americana, ¿no? Es decir, bueno, ok, pero entraron, pero estaba la otra voz que decía sí, pero es que entraron juntos, ¿por qué separarlos? Y ahí está la clave. Sepáralos, depórtalos, no pueden entrar, ustedes no tienen las condiciones, requisitos o whatever para entrar a este país. Claro. Vuelvanse para su casa. Sí, para uno, claro, vaya a saber cuáles son los obstáculos que impiden que eso sea lo lógico, la política lógica, ¿verdad? De deportar a la familia entera o de detener a la familia entera. Esto ha sido más que nada una medida de coacción, ¿no es cierto? Sí. Que realmente no se debe nunca utilizar a los niños como medidas de coacción. A los niños como peones, decía alguien. Están utilizando a los niños como pawns, como peones, ¿no? Claro. Exacto. Exacto. Sí, exactamente, como peones. Y entonces yo creo que esto es... Pienso que por suerte ya se terminó y pienso que no va a ocurrir nuevamente. Sí. Porque la indignación de la gente fue muy grande. Pero también tenemos que prestar atención a otros hechos similares en el mundo que pueden estar sucediendo con niños, ¿verdad? Ah, sí. Que lamentablemente suceden y como de pronto no son países que estén en la primera plana, no se publicita, pero esto está sucediendo. Sí, lamentablemente. Bueno, y los refugiados de Siria, todos esos niños que los meten también en campos de concentración, digo yo de concentración, pero como les quieran llamar. Todos esos niños que están sufriendo, que de repente se quedaron sin padres y encima los meten ahí como animalitos, enjaulados, porque se ha visto en las noticias. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer, yo digo, desde este lado, para todo ese sufrimiento? No sé, a veces yo me veo así como con las manos atadas. ¿Qué hace uno? Bueno, yo creo que todos desde nuestro lugar de trabajo debemos proponer cambios y ser activistas de la familia, de la unión de la familia, de la recuperación de los valores. Yo tengo ocho libros escritos y uno de ellos es un manual justamente de educación parental, he escrito cinco libros acá en los Estados Unidos, más los que tenía allá. Entonces, en Argentina, de modo que es un manual justamente para poder entrar en una suerte de activismo social en pro de la familia. Y otro libro, Seminidad Holística y la presencia de mujer, para que la mujer recupere esa esencia maternal que estamos perdiendo y necesitando en el mundo. Es decir, que todos desde nuestro lugar, yo he creado el PENSU, una universidad de la familia, ahora sí que es un plan de estudios de un año, que te otorga una licencia para ser padres, porque... ¡Qué maravilla! Antes no nos decían siempre... Para todos tenemos licencia menos para ser padres, ¿no? Exacto, antes decíamos siempre eso, ¿no? Somos padres pero no nos dan un manual. No nos dan un manual, pues ahora sí hay. Y entonces eso es lo que, para mí, desde mi punto de vista, desde mi lugar humilde de contribución a la sociedad, esa es una respuesta. Entonces todos, desde nuestros lugares, tenemos que trabajar en pro de la restitución de los valores y de la familia. Muy importante. Esto es lo único que tenemos, obviamente, ¿no? Utilizar todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestro intelecto dentro de esto. Sí, sí. Y hablar menos de política y de otras cosas, porque en definitiva, fíjate, la primera institución que el hombre conoce cuando viene a esta tierra es la familia. Claro. Es la primera institución. En base a esa institución y lo que tú aprendas allí, bueno, pues vas a dar al mundo. Como dijo un gran escritor, lo que le demos a los niños, o lo que hagamos con los niños, los niños harán con la sociedad. Exactamente. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que nosotros, en el seno de nuestro hogar, estamos criando a los próximos presidentes, los próximos científicos. Aquellos que van a salvar al mundo lo van a unir más. Entonces, ¿qué cuidado debemos tener? Fíjate que los expertos en el desarrollo de las naciones aciertan en decir que para que la democracia, la vigencia de la democracia continúe, para que haya una economía sólida, fuerte, sin corrupciones, y el sobrante sea reinvertido en pro del desarrollo del país, en la base, es como un triángulo, ¿no? Ajá. En la base tiene que haber valores y principios morales. Y eso lo dan en casa. Que se aprenden en la familia. Así mismo es. Estoy de acuerdo, total. De modo que esto es lo que podemos hacer, por lo menos lo que yo, insisto, desde mi lugar estoy promoviendo. Claro. Bueno, todos tenemos voz y tenemos voto en este mundo. Sí, definitivamente. Sencillamente tenemos que ayudar sin buscar premios, ayudar, poner cosas ahí afuera para hacer de esto un mundo mejor. Sí, definitivamente. Por lo menos dentro de lo que yo hago también, ¿no? Y de lo que practicamos aquí, nosotros en Positivo Extremo Radio es, hacemos, cada uno consigo mismo hace el cambio. Y de ahí salimos afuera. Porque el cambio tiene que, yo lo tengo que dar. Sí, yo tengo pensamientos de eso, de intolerancia, de rabia por aquel que me hizo esto o lo otro. Y estoy peleada en mi familia, por ejemplo, hablando de familia. ¿Cómo puedo yo reflejar eso afuera? Imposible. Yo tengo que hacer las paces dentro de mi primer núcleo, que es mi familia. Y a eso es lo que tenemos que, pienso yo, y por lo menos esa es mi práctica y eso es lo que quiero hacer. Es con mis hijos, con mi nieta, que tengo una nieta, e irlas enseñando esos valores, lo que tú acabas de decir. Si no se recupera eso, tendremos unas sociedades, no sé cómo ya. Sin normas, claro, y sin ideales. Y sin ideales, ¿por qué? No hay ideales. Y lo que tú dices es muy importante, dices, tú estás diciendo, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Uno tiene que cambiar primero. Así es. Porque la sumatoria de esos cambios puede dar una sociedad. Claro, claro. Y es la única razón, bueno, yo lo hago con mis hijos, yo tengo una nieta también de nueve años. Ah, qué lindo. De modo que estoy, desde mucho tiempo he trabajado, uno de los libros se llama De Madres a Hijas, el ABC de la Familia. Es justamente cómo, está en la portada de mi hija y mi nieta, en ese momento era chiquitita. Es justamente cómo las mujeres tenemos que trasladar a las mujeres de la familia, a las hijas, a las nietas. Sí. Este sentido de la maternidad, para después trasladarlo al mundo de los hombres, ¿no? Importante, porque somos nosotras, de verdad, las que hacemos, inculcamos esos valores en la familia. Yo estoy segura, hoy había un programa aquí que hablaban de los padres, Felicia que venía antes que nosotros, y trajo a su esposo y a otro señor muy querido. Y hablaban de eso, de cómo los hijos van a, no solamente van a modelar, sino que van a ser, van a ser los mismos, el mismo tipo de padres, estaban hablando de padres, ¿no? Que fueron sus, los sus propios padres. ¿Por qué? Porque si lo ven en casa, lo van a repetir, porque eso está como que inculcado en las células, no sé, en el cerebro. Bueno, esto fue, ya lo estudió Lev Vygotsky y Álvaro Bandura, que fueron los grandes psicólogos. Sí. Que lanzaron la teoría socioeducativa, ¿esto qué quiere decir? Los seres humanos aprenden, por la imitación, la observación y el ejemplo. Correcto. No solamente los niños chiquitos, todos nosotros también, ¿no? Sí, sí. Pero la importancia de esos seis primeros años con el ejemplo, por eso, para una comunicación y una familia funcional y no disfuncional, tiene que haber, justamente, existir el diálogo, tiene que existir todas las cosas benéficas que llevan a un niño a un sano desarrollo. Claro, claro. Y por eso es tan importante que el niño, y vamos al tema de lo que nos, que surgió de todo esto que comenzamos a conversar, es, no, hay secuelas cuando ese niño se separa de su, sobre todo, yo digo, de su madre, ¿no? En los primeros años. Es terrible. Entonces... Terrible, psicológica y emocionalmente. Emocionalmente. De hecho, pueden tallar todo su futuro, ¿verdad? Lo pueden marcar. Sí. Y pueden, inclusive, buscar parejas abandónicas. Claro. Como ellos fueron abandonados. Los niños, además, debemos saber que se culpan de todo. Lo que pasa en la casa, si se muere un perrito, se murió alguien que amamos, si los padres se divorciaron, si nos mudamos, el niño dice, inconscientemente, ¿qué habré hecho yo para que esto sucediera? Sí, 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 es verdad. En este caso también se culpa, ¿qué hice yo para que me dejen sin mamá y papá? Claro. Entonces ahí es donde ya estamos distorsionando el sano desarrollo del niño. Emocional, cerebralmente también, porque tú sabes que los niños sometidos a violencia, cualquier tipo de violencia física, emocional, son niños que tienen en el cerebro un órgano que procesa las emociones muy chiquito, en forma de almendra, que se llama amígdala, 12% más chiquita. Sí. Y esa amígdala, digamos, procesa todas las emociones. Son niños que van a sentir menos, van a ser poco empáticos. Ah, imagínate. Entonces estamos moldeando, no solo a sus emociones, estamos moldeando a su cerebro, ¿no? Claro. Y entonces esto es el gran problema que de nuevo debieran, cualquier persona que tiene en sus manos la posibilidad de manejar a grandes colectivos sociales, tiene que asesorarse con un gabinete de psicólogos, de psiquiatras, de gente que le hable. Sí, sí, sí. Para que esto no suceda y estas secuelas, que esperanzadamente podrán curarse, y esperemos que así sea, entre niños que estaban en el borde, también había muchos adolescentes. Había muchos adolescentes, no sé si eran El Paso o no sé en dónde, había chiquitos desde, creo que los mayores eran 16, 17 años. Sí, sí, y fíjate que ya todos los laboratorios del mundo te indican que está liderado por Sarah Blackmore, que es una gran científica de acá, neurocientífica, que el cerebro del niño termina desarrollándose a los 30 años. Es decir, que también estamos infligiendo un daño al cerebro de un adolescente de 17 años, que acá los consideramos adultos ya, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no lo son. Pero no lo son. Es decir, que muchas implicancias hay. Sí. Por ejemplo, un adolescente con un trastorno de personalidad, y bueno, ante esto se puede agudizar, ¿eh? Y pueden cometer lesiones a los demás o lesiones a sí mismos. A sí mismos, sí. La cantidad de cosas que pueden suceder a ese nivel son innumerables. Innumerables. Y eso me lleva también, entonces, a pensar esa cantidad de muchachos adolescentes que, pues eso, que deciden que van a asaltar la universidad, el colegio, lo que sea, con un arma de esas de guerra, y entonces empiezan a disparar. Y, bueno, basándonos en lo que estás conversando ahorita, tiene que haber sido niños, pues, o maltratados, evidentemente, no necesariamente físicamente, pero abandonados, seguro. Sí, si nosotros vemos el caso de Nicolás Cruz, por ejemplo, de la tragedia de Pacwa, ha sido un niño tempranamente abandonado por la madre, porque pobre, la madre se murió de cáncer. Claro. Pero era una mamá sola, no sabemos la dinámica entre ellos, quién era el padre. Evidentemente, fue sometido a algún tipo de violencia física, emocional, ¿verdad? Y, además, ella traía, por supuesto, su material genético que lo predisponía a la violencia. Tú sabes que existe, generalmente en los hombres, lo que se llama el gen guerrero. Es el gen que predispone a la violencia. Está en un 90% de nombres, por eso es que muchos de los asesinatos masivos o seriales son hombres. Y, por eso, la motivación para ir a la guerra y a defender con guerra. Exacto, sí, sí, sin duda. Eso está en nuestra ley, claro, lógico. Mientras que la mujer es más pasiva, tiende a cuidar, tiende a contener. A contener, exacto. A pastirizar. Sí, sí, sí. Si bien ahora estamos en un mundo donde las mujeres queremos imitar mucho a los hombres, ¿no? Sí, lamentablemente. Y ser agresivas, fuertes y tener... Porque creímos que... Lamentablemente tenemos que aceptar las diferencias que Dios ha puesto en nosotros y celebrarlas. Claro, claro. Yo digo, ¿por qué yo, para tener un puesto en la sociedad, tengo que ser igual a un hombre? Ya va, no. Claro. Pero la sociedad nos empujó a eso. No, no. Bueno, exactamente. Yo tengo que tener, por otro lado, buscar mi identidad femenina. Sí. Que toda la feminidad... Porque el feminismo, después de tres horas de feminismo, fíjate, está bien, se lograron libertades civiles, ilegales, no le vamos a quitar mérito en ese nivel. Pero se liberaron, en definitiva, de lo único que debían haber guardado, que es su feminidad. Así es. Es decir, la largaron al viento y bueno, y ahí fueron a ser hombres, a tal punto que casi todas las grandes feministas de la historia, como Simone de Beauvoir, por ejemplo, la esposa de Sartre, no querían tener hijos porque decían que la maternidad impedía el desarrollo ejecutivo de la mujer. Sí, sí, sí. Empresarial de la mujer. Sí, sí. Y la maternidad es algo que está en el corazón de lo femenino. Claro. Ahora bien, lógicamente, la sociedad le impone a la mujer, por ese destino, tener hijos. Y a veces cuando uno no puede, porque uno tiene una gran vocación, porque uno tiene algo en la vida que le está absorbiendo mucho su atención, podemos demorar el embarazo. Claro. Porque si no vemos, vemos lamentablemente algunos fracasos familiares, ¿no?, y funcionalidades, porque la mamá no puede estar. Claro. Y creo que por lo menos los primeros años debemos poder estar, hacer algo por internet, que un 60 o 70% de las madres estén presentes esos primeros seis años. Totalmente de acuerdo, estoy bien en eso. Totalmente. De modo que. La madre tiene que estar presente. Y si se quiere sentir productiva, pues eso. Y después, bueno, lo que fue toda una vida cuando el chico va creciendo para ir desarrollando nuestras carreras, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que ahí entonces se quedan esas dos. Pero bueno, ahorita, con tantas cosas en internet, yo siempre les digo. Pero claro. Tú puedes seguir. ¿Quieres una carrera? Bueno, sigue estudiando en casa. Y después, cuando salgas, pues terminas tu carrera. Claro, claro, exactamente. Es decir, yo no estoy hablando de la mujer que se quede como hace 70, 80 años en el hogar, a cocer y a cocinar solamente. Yo estoy diciendo que, de nuevo, encontremos un término medio. El término medio famoso. Tenemos un niño, bueno, fantástico. Hasta que cumpla sus cinco añitos, seis años, yo voy a desarrollarme, por lo menos los primeros tres años, ya. Yo me voy a desarrollar desde casa. Voy a estudiar una carrera cuando él duerme. Claro. Por ahí mi esposo viene y me ayuda, o mi mamá, tengo esa ayuda. O hacer un pasta en la fuera de la casa. Es decir, tratar de encontrar ese término medio. El término medio. Y ante la imposibilidad de hallarlo, bueno, demorar la maternidad. Claro. Para mejores tiempos. Sí, sí, así mismo es. Bueno, nos estamos acercando, me dice por aquí Jai. Esta es una conversa que podemos tenerla horas, porque de verdad que es muy importante, sobre todo nosotras que somos mujeres, acerca de la mujer también, ¿no? Que es, que tenemos que recuperarnos. Pero bueno, Cristina, muchísimas gracias. Yo quisiera que nos des todos tus contactos, donde la gente puede llamarte, contactarte. Bueno, muchas gracias, sí. Bueno, mi canal de YouTube que tiene muchísimos videos. Sí, lo he visto, excelente. Sí, es www.unifamilia.com. Yo pongo videos nuevos, entrevistas televisivas, radiales, casi todos los días, porque estoy en los medios siempre. Sí. También si ponen mi nombre, Cristina, con C-H, Balinotti, de larga, una sola L y doble T, en Google, le va a tirar muchas páginas de información acerca de todos los sitios y eventos que yo tengo. Ah, estupendo. Ahora voy a estar en el Congreso Más Importante de Educación, y he sido invitada por la Universidad Humboldt el 3 de julio, de 2 a 5 de la tarde, en el Hotel Hilton Double Tree, del aeropuerto. Ah, aquí mismo. Sí, y el 27 de julio, haré otra de las conferencias mensuales en Ana G. Méndez, que me ha invitado a, bueno, a inaugurar y a fundar el primer programa socioeducativo para familias. Ah, qué maravilla. Allí estaremos. Qué maravilla. Y tus redes sociales, ¿tienes Instagram o Facebook o cosas de esas? Bueno, sí, Instagram es Cristina.Balinotti, Cristina con C-H, Balinotti con de larga, una sola L y doble T, arroba C-Balinotti, Twitter, Facebook, está la página de la Universidad de la Familia, pero poniendo mi nombre en Google. Sí, sale, porque yo te he visto ahí muchas veces, sí, sí, con Cristina Balinotti. Oye, qué bien, qué gusto hablar contigo, muchísimas gracias. Igualmente. Minda, me mandó decirte que miles de disculpas, pero que estaba atrapada por allá, por el consulado de Colombia, que tenía que ir allá a buscar no sé qué. El caso es que no pudo venir, pero para mí entonces, estupendo, porque así pude conversar yo contigo y me encantó. Muchísimas gracias. Gracias a ti igualmente. Igualmente. Bueno, que todo esto se mejore para el bien de toda la humanidad, yo creo. Exactamente, exacto. Bueno. Y bueno, y tenemos que seguir adelante un padre y una madre por día, digamos, ¿no? Sí. Vamos a salir de a poquito, armar y sumar un colectivo social que cambie un poquito las estructuras o que por lo menos alcance ese término medio tan deseado. Así es, exacto, el famoso término medio. Gracias, Cristina. Un millón de gracias. Bendiciones. A ti. Gracias. A ti igualmente. Bueno, chao. Bueno, mis amiguitos, este, ya hemos terminado nuestra entrevista con nuestra invitada especial, Cristina Valinotti. Sí, muy interesante, muchas cosas que aprender y muchas cosas que cambiar en nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.